Antes de presentar este video, es importante mencionar que las faltas de ortografía que se encuentran en los acentos de las palabras son consecuencia de que se quiso respetar el modelo de la tipografía creada por el artista del que se está a punto de hablar. Gracias. En esta diapositiva podemos ver las distintas variantes de números y letras creadas por el artista. Su nombre es Onkawara. Y él es Onkawara. Nació el 24 de diciembre de 1932. Pero antes, otra foto de Onkawara. Como había mencionado, nació el 24 de diciembre de 1932 en la ciudad de Carilla, Japón. Sin embargo, a principios de su vida artística, Onkawara viajó a Tokio en 1951. Después de esa fecha, viajó a México en 1959. Y entre los años de 1962 a 1964, estuvo viajando entre Nueva York y París. En 1965, que el artista decidió que Nueva York sería la ciudad en la que residiría toda su vida hasta el día de su muerte, que fue en el año 2014. Onkawara perteneció al grupo de los artistas conceptuales que conocemos como un movimiento que se generó a la mitad de los años 60. Como sabemos, este movimiento artístico se basaba en la información pura y en las ideas reducidas. Sin embargo, lo que caracteriza a Kawara como artista es la importancia que le dio al lenguaje. En este dibujo, que fue parte de los dibujos que creó entre sus recorridos de París y Nueva York, podemos ver cómo es que comenzó con el movimiento minimalista, que también se puede relacionar con los dibujos que hacía Sol LeWitt. Este dibujo que vemos aquí, al final se convirtió en instalación de museos y galerías. Lo que vemos se ponía en las paredes y así funcionaba como exposición. No obstante, lo que pensamos cuando pensamos en Onkawara es su serie de Date Paintings, la cual comenzó a crear desde el 4 de enero de 1966 y la que tenía como objetivo que la pintura fuera la fecha de ejecución. En la pintura, la fecha estaba pintada con color blanco y la pintura con la que realizaba esto se llamaba Liquitex. El fondo era de un color sólido y la fecha estaba documentada según las convenciones gramáticas del país en el que se ejecutaba la obra. El lienzo era horizontal y variaban las medidas. La altura podía medir 8 pulgadas mientras que el ancho podía medir 10 pulgadas, pero también la altura podía medir 61 pulgadas y el ancho podía medir 89 pulgadas. Toda la pintura de Date Paintings era una pintura hecha a mano. La fecha estaba al centro y el color del fondo variaba. Como su pintura era hecha a mano, se puede decir que su tipografía seguía las líneas de las fuentes Gil Sands y Futura, pero como sabemos ahora, Onkawara creó su propia tipografía. Un dato curioso es que el día que no terminaba una pintura prefería romperla, pues no quería hacer una fecha en la fecha que no era. Y por otro lado, podía hacer muchas del mismo día si es que ese día le daba tiempo. Cuando las Date Paintings no se exponen, se guardan en una caja, como en esta foto podemos ver. También es curioso que la Date Painting en sí era la tapa de la caja, en la cual se guardaba un periódico del día en el que se ejecutaba la pintura. Aquí podemos ver una Date Painting de México. Esta fue hecha el 11 de abril del 68 y también vemos un periódico escrito en español. Dentro de la caja siempre va a haber un periódico y la mayoría de estos eran del New York Times. Sin embargo, es raro que se exponga la caja cuando se hacen exposiciones de Onkawara. Y se puede decir que cada año se hicieron entre 63 a 241 pinturas. Aquí se puso la tilde con una línea extra para que no hubiera confusiones en la palabra año. Cada Date Painting se registraba en un 100 Years Calendar. El calendario tenía puntos de colores para indicar los días en que se realizó una pintura y para registrar el número de días desde el nacimiento del artista. Este es uno de los calendarios que Onkawara utilizaba para medir las pinturas que hacía. Este es un close-up de cómo se veían los números y las fechas de las pinturas. Y a Brusita, cuando Kawara terminaba una pintura, aplicaba una muestra de la mezcla de pintura que usó a un pequeño rectángulo. Luego pegaba la tabla en su diario. Debajo de cada color hay un número que muestra la secuencia de la pintura en ese año y una letra que indica su tamaño. Cierro cita. En total, hay 48 diarios en los que pegaba sus 100 Years Calendar. En cada diario hay datos de cada pintura, por ejemplo, del tamaño, el color o el periódico y su título. Kawara realizó casi 3.000 Date Paintings en más de 112 ciudades. Y las obras Date Paintings tenían como fecha de límite el día de la muerte de Onkawara. Fecha insegura, pero final certero. Por otro lado, existen obras que pueden ser parte de Date Paintings, pero son conocidas como Titles. En Titles, Kawara usaba la cantidad de días seguidos por la fecha en que se ejecutó el trabajo como fechas de su vida. Entonces, la pieza Title en la National Gallery of Art tiene fechas de su vida como 26.697, 27 de enero del 2006, que calculándola coloca la fecha de su nacimiento. También existe una serie de postales que se llama I Went and I Met. Esas postales eran enviadas a sus amigos y detallaban aspectos de su vida. Y también, conforme mandaba postales, enviaba telegramas con el mensaje Todavía Estoy Vivo. Pero, junto con estas postales, también existió una serie que se llamaba I Got Up. Estas series fueron enviadas entre 1968 a 1979. Y eran dos postales que enviaba desde su ubicación mañanera. Aquí vemos tres postales que envió desde la ciudad de Nueva York, con diferentes vistas. Por ejemplo, aquí vemos una postal de México en la que vemos lo que hoy conocemos como Monumento a la Raza y que también es una glorieta. Así como igual, tenemos conocimiento de que este monumento es conocido gracias a que fue uno de los que fueron enviados al pabellón de París y a las exposiciones parisinas del siglo XIX. Las 1.500 tarjetas que mandó enumeran la fecha, el momento de levantarse, el lugar y el nombre y la dirección del receptor. Otra serie de postales se llamó I Got Up At y estas postales tenían un sello de goma con el momento en que se levantó esa mañana. La duración de correspondencia varió de una sola tarjeta a cientos de enviadas. Sin embargo, lo repetitivo del gesto de enviar postales se contrarrestaba por las peripatizaciones globales y las horas extremadamente irregulares. Por ejemplo, en 1973 envió postales desde 28 ciudades y también podemos ver las diferentes horas en las que se levantaba cada mañana. One Million Years era una de las formas en las que Kawara marcaba el paso del tiempo. En estas marcaciones enumeraba cada año durante el periodo de un millón de años que conduce a la concepción de la obra de arte y los millones de años que la siguen. Aquí vemos el One Million Years Journal. Podemos ver que en uno de estos libros están las fechas de hace un millón de años, pero también existen las fechas de los millones de años que faltan. Y para que la obra se realice, dos personas, artistas, intérpretes o ejecutantes, den en orden las fechas de cada lista realizando simultáneamente un millón de años del pasado y un millón de años del futuro para que estos puedan convivir. En esta foto vemos a un hombre y a una mujer que están leyendo estas fechas. Primero se dice la del pasado, después se dice la del futuro. Y es justo de esta manera en la que los dos tiempos pueden convivir a gusto. Pero regresemos a la Date Paintings. ¿Qué significado se le puede dar a la acción de pintar cada día la fecha de ese día? ¿Qué significado se le puede dar a la acción de pintar cada día? ¿Qué significado se le puede dar a la acción de pintar cada día? Para mí, uno de los más interesantes de la parte de la show es un grupo de obras que Kawara ha llamado Everyday Meditation. Que consiste en una sequencia de 97 paintings que producen, trabajando cada día por tres meses en 1970, de la fecha de 1 de diciembre a 31 de diciembre. Y lo que representan cuando veas cuando veas que sobre ellos sobre todo es el pasado de los tres meses. Lo que encuentran o experimentan cuando veas queワ a través que ese tiempo que pasó de esa fecha de un trabajo, es un nivel de intensidad que Kawara tiene que brought para su práctica. Normalmente parece de pintar como pintar para ser abstracto o representatural. Kawara's paintings recorda sólo la data en el que ellos se hicieron. So in a manner of speaking, they actually represent the experience of that single day. When you see them all lined up together in sequence, you have this encounter with the temporality that structures daily life for everybody. I think one of the things that will be most compelling for people in the exhibition is the fact that when you encounter Kawara's work, you're actually having an experience of your own self as you make your way through your life in the world. Y otra pregunta, ¿arte conceptual y pintura? One of the things that distinguishes Kawara from his friends and acquaintances who we associate with conceptualism is that he was deeply devoted to painting as a practice. And this is very unusual during the sixties when painting was undergoing a kind of crisis. What he did was take the practice of painting to a new place. He produced an idea about painting that he would subscribe to for the rest of his life beginning in 1966. That painting would consist for him solely of the recording of the given date on which the painting was made. With Orne, he has a self-determined kind of beginning and an end within 24 hours or within a month or within a year. We refer to the date paintings collectively as the Today series. The Today series extends from January 4th, 1966 until his death this past summer in 2014. The date paintings are produced according to a very strict set of rules, a kind of protocol. Each painting, which is produced in the course of a single day, and if it's not finished, it is destroyed, it takes the form of a list of eight possible dimensions and three possible colors, gray, red, and blue, but the colors are hand-mixed. So red is never the same exact red from one red painting to the next, the same is true for gray and blue. So his paintings take the form of monochromes in the sense that they have a single field of color on which are inscribed in white paint the letters and numbers that represent the date of that day, and the language that he used for the date would change from place to place based on what city or town he was in at the time because Kawara traveled extensively. I like to think of the letters and numbers as forms in that sense, as shapes that Kawara expands and contracts in order to get them to arrange themselves in a particular way that will fit the composition as he kind of conceived it according to this set of rules. I think it's a very smart way to do something which is completely self-contained and it's non-aggressive, it's very contemplative, but it's at the same time also craftsmanship. When Kawara produced a date painting, it was when he was able to focus and reflect on the act of painting over the space of a number of hours. A date painting takes, depending on the size, four, five, six, seven hours to produce. The paintings are made in a very traditional manner of Japanese lacquer technique. There are 14, 15, 16, 17 surfaces. So this is interesting as a kind of activity which creates its own contextual existence. For me it's a huge difference which date paintings, they are not alike at all. Some of them are very emotional, very beautiful. A day is very different for each person. After a certain date, Kawara began producing boxes for his day paintings and lining those boxes with newspaper clippings which were derived from the daily press. So this is very Japanese. You know, you have a scroll painting and you unroll it and you roll it back and you store it. The boxes originate with Kawara's need for storage. He was living in a constrained loft studio and he was producing an enormous amount of work in the mid-60s. Each painting has its own box and, of course, they contain the newspaper cutting. So each cutting from the newspaper represents a different news story of a given day. And when you line them all up, it creates some kind of almost the impression of a narrative. Unfortunately, Onkawara died on the 10th of July of 2014. So we don't have any archive of their days, any of their postcards, any of their trips to different countries. We're starting to find a way to keep on telling people. A few days after the Christmas day you receive the ship's last summer's last summer or year old, it's been a number of noож bikin'. So we don't have a cold day. So we are at the end of the day. So we are at the end of the day. And on our next week, we are at the end of the day. We're at the end of the day.